Sí, Cintia, efectivamente ya los 30 grados y apenas son las 6 de la mañana. Hoy nos espera una jornada bastante calurosa nuevamente. Tendremos el cielo completamente despejado, no hay pronóstico de lluvias. Espera que la máxima llegue a los 42 grados. Recuerde que estos valores se reportan a la sombra. Al momento de exponernos a los rayos solares, la sensación térmica va por encima. Así que muy probablemente estuvimos alcanzando sensación térmica de 45 grados. Hay que tomarlo en cuenta, ya sabe la recomendación, es mantenernos bien hidratados y cuidarnos de los rayos solares. A las 9 de la noche la temperatura en 34 grados, todavía nos espera una noche cálida. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Condiciones de cielo completamente despejadas, nulo el pronóstico de lluvia, máximas de 42 y 40 grados. A excepción de domingo y lunes, en donde se prevén máximas de 39, pero sigue caluroso el ambiente. El cielo estará completamente despejado, no hay pronóstico de lluvia y las temperaturas mínimas también van a descender de 27 a 24 grados la mañana de domingo y la mañana de lunes. Esta es la información que le tengo al momento, en media hora vuelvo con más detalles, no le cambios. Seguimos con calor.